La guerra... La guerra no cambia nunca. A las buenas gente. Ahora que ya hemos resuelto problemilla de los colonos, ahora ya sí, es hora de ponernos a buscar a nuestro enano. Y el consejo que nos han dado es ir a Diamond City. Y como veis, el problema es que está bastante lejos, pero creo que ya tengo más o menos qué ruta tomar. Bajamos por aquí. Y seguimos esa carretera, cruzamos este puente y estaremos ahí enseguida. Así que tenemos que ir hacia el sur. Claro, esto no es como en Fallout 3, que el Refugio 101 estaba a un paso de Washington DC, no. Aquí, el 111 y Sactuary Hills están bastante lejos de Boston. Porque creo que, en la realidad, creo que está casi a 29 kilómetros. O sea, que sería un viaje bastante largo. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que el mapa está a escala, así que no es tan largo, pero lo he hecho. Lo he mirado en Google Maps y si esto se hiciera en realidad, por la ruta más corta, serían unas 5 o 6 horas. Bueno, vamos a subir, que aquí tenemos dos puntos, que se nos había olvidado. Vale, vamos a subírselo. Bueno. Eh, pero el tema es eso. En la realidad, este sería un viaje bastante largo. Bueno, aquí es donde tenemos la opción de tomar partido por una parte. ¿Ves? Porque, como veis, ahí en el bar hay una mujer y estos son vendedores de droga. ¿Eh? ¿Ves? La cafetería Drumlin. Mira, que todo el mundo se quede donde está y nos relajamos. En fin, parece que te ha tocado hacerlo por las malas. En fin, lo he hecho. Como veis, con el mosquete láser... Hace más daño de lo que parece. ¡Uy! Has tenido suerte de que... que no te diera. Así que venga. Que como veis, también puedes pegarle esa y si en la cara. ¡Tú no te vas a ninguna parte! Y albón diga, ¡Tú no te metas en medio! Eh, a ver si ahora podemos. ¿Qué? ¡Hala! ¡Pleno! Y vamos a ver... Chapa, munición... Vamos a quedarnos esto, que es una parte de armadura. Y... Aquí también. He hecho. ¿Tú te quedas esas partes, ahora? Disculpe. Bueno. En fin. Yo les dije que se calmaran... Y ellos no me hicieron caso. Así que... No tenía otra. Con esta... Como ves, te dan 100 chapas... Y si quieres, puedes negociar. Vamos a ver si tiene algo que valga la pena. O si le podemos vender algo. Creo que las... Las armas de tubos seguramente las venderemos. Podríamos vender. Porque digamos que son bastante adaptables, pero no sé. No me acaban de inspirar mucha confianza. Vamos a ver... Vamos a meterle los cartones de cigarrillos. Que ya sabe que... De ahí... Puede sacar... Dinero. Y creo que ya... Vamos a ver si... Que podemos llevarnos de ellas. A ver los estimulantes. ¡Uy! Pues cuidado que... Los estimulantes son carillos. ¿Eh? Y espera que tenemos otro... Otro nivel. Claro, ahí tenemos las piezas de la servo armadura. Vamos a ponernos el traje del refugio. Y la... Pierna izquierda de cuero. No sé. Creo que da igual a la hora de la verdad. Claro, porque... Si, por ejemplo, llevas el traje del refugio, puedes ponerte... Cosas en las piernas, en el pecho, en los brazos y en la cabeza. En cosas como cuero de carretera, de saqueador... O sea que... O sea que... Puede ser con un batiburrillo un tanto interesante. Vale. Vamos a ver el mapa. Sí. Seguimos esta carretera... Y llegamos. La idea es... Por el momento, seguir esta carretera. Albóndiga... No te separes de la... De la carretera. Vale, claro. Tiene nivel maestro, así que por el momento no podemos desbloquearla. Así que por el momento, vale. Como veis, esto tiene toda la pinta de que descarriló el día del gran chupinazo. Vale. Ahora ya está. Eso de ahí es la autopista. Ahí es que está elevada. Claro, aquí respecto a Fallout 3, cambian cosas como que, por ejemplo, todo eso del karma que en Fallout 1, 2, 3 y New Vegas había sido bastante importante ya. Se ve que se va para afuera. Veamos. Bueno. Solo hay mutarachas. Fácil. Y ahora ya sí. Vamos a ver. Vamos a subirle la inteligencia. Así las cosas irán más rápido. Vale, veamos. Bueno, munición. Esa es de 5 milímetros, así que es para la ametralladora. Ah, y aún quedan un par de mutarachas. Bueno, a ver. Bueno. Eso ha sido puntería. Y aún queda otra. Ahí. Ya sabes que eso puede pegarle tranquilamente en plan con la culata. Y albóndiga ya se ha deshecho de la otra. Así que vamos a dejar este lugar y a seguir por la carretera. Vamos a ver. Y ahora aquí tienes que estar alerta porque que vayas por la carretera no significa que estés completamente... Espera. Se ha iniciado la misión fuego de apoyo. A ver. Escuchar la frecuencia militar AF95. Vamos a ver. Así que piden ayuda en la comisaría de Cambridge. Autorización ARCS. Ferro 95. ¿Eh? O sea que... Igual tendríamos que acercarnos. A ver. Solicitamos apoyo o evacuación desde nuestra posición en la comisaría. Claro. Está el mensaje que se repite en bucle. Pues vamos a ver dónde está. Ah, pues... Nos pilla cerca. Así que... Sí. Podríamos. ¿Eh? Podríamos pasar por ahí y eso ya nos permitiría bajar y estaríamos cerca de Diamond City. O sea que... Lo he hecho. Igual no es mala idea acercarse allí. Aunque solo sea para ver de qué va el tema. Y de ahí ya seguir hacia... Hacia donde tenemos que ir. Porque... Ya nos estamos acercando a Boston. A ver. Lo he hecho. Tenemos que andarnos con ojito. Vale. Espera. Tenemos aquí munición. Del 38. Más de 38. Y creo que ya está. Bueno. Ahí ves. Tenemos una mina de fragmentación. Así que debemos andarnos con mucho cuidado. ¿Eh? Igual que en Fallout 3 y New Vegas, si eres lo bastante rápido, puedes acercarte a una mina de fragmentación, desmontarla y quedártela. Eh, pero lo he dicho, tienes solo unos pocos segundos. ¿Ves? Así, rápido. Vamos a ver. Vale. Podríamos meternos por ahí y así ya no te... Lo que haremos por abajo. Bueno. Vamos a meternos por aquí. Sí. ¿Ves? Podríamos ir por ahí y bajar todo recto. Entonces ya nos plantaríamos enseguida a Diamond City. ¡A correr! ¡Uf! College Square. Bueno. Aquí tenemos unos viejos conocidos. Los necrófagos. Y recuerda, aléjate de los coches y van a estallar. Pero vamos a ver. ¿De dónde han salido tantos? Así de golpe. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Es que aquí en Fallout 4 no sabes si... Puedes encontrárselos ahí tirados y no sabes si realmente están muertos o son necrófagos. Pero, a ver, ¿cómo narices han salido tres o cuatro de la nada? Bueno, también. Si por lo que sea, te va uno corriendo porque como veis son bastante rápidos. Una buena idea es dispararle en la pierna. Porque eso, te digo yo, si se la vuelas ya dejan de ser una amenaza. Pero dicho, ¿de dónde narices han salido tantos? Ya sé, claro. ¿De dónde narices han salido? ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Cómo se tiran a por ti? ¿Ve cómo hay uno ahí arrastrándose? Obviamente, tú recuerda que los necrófagos son básicamente gente que, presumiblemente el día de la guerra, recibió un mollón de radiación y digamos que tuvieron la buena o mala suerte de no morir. Eh, no lo olvides. Hay necrófagos que, si pasamos por alto el hecho de que su piel se está cayendo a trozos y de que han vivido bastante más de lo normal, son como tú y como yo... ¿Eh? Los hay normalizados, digamos que son civilizados. ¿Eh que lo he dicho? Si pasamos por alto el hecho de que, literalmente, la piel se está cayendo a trozos, pues, lo he hecho. Son como tú y como yo. Y luego están los salvajes, que son estos que han perdido completamente la cabeza. ¿Eh? Y básicamente van a atacar a cualquier cosa que se mueva. Claro. La gran ventaja que tenemos frente a los necrófagos es que, si, como básicamente son carne, básicamente son eso, si le pegas así un tiro, puedes hacerles muchísimo daño. Porque básicamente son eso. De pocos de carne. O sea que, por ejemplo, lo he hecho. Un tiro bien dado en la pierna y se la vuelas. ¿Ves? Lo que yo os decía. ¿Ve cómo se está levantando este? ¿Ve? Pues, ahí, en ese sentido, debes tener cuidado. Porque si ves uno, la pregunta de mí es, ¿está realmente muerto o solo se lo está haciendo? Pero así a lo tonto es que aquí nos hemos encontrado la marabunta. Claro, ya sabéis los necrófagos. Uno o dos no son una amenaza, pero si te vienen unos cuantos, cuidado. Venga. ¡A todo el tarro! Y revisa sus cuerpos porque encuentres chapas y munición. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha salido de aquí! ¡Hala! Eh, pero, y si le vuelas, por ejemplo, los brazos, ya solo puedes atacarte a mordicos. Pero creo que sería buena idea buscar un lugar donde descansar. ¿Eh? Donde descansar, echarse así un rato y curarse. Vale, un Boston Bugle enrollado. Vale, una puerta de nivel avanzado, así que no podemos abrirla, pero lo he hecho. Nos iría bien... Un lugar donde descansar. Bueno, la caja de puros, eso sí que nos lo llevamos. Pero en serio, es alucinante como, así, pero a cosa hecha, han salido como una docena de necrófagos. Eso, lo tenemos dos estimulantes. ¿Eh? Eh, a ver, College Square... Vamos a ver aquí qué encontramos. ¡Uy! Espera, que aquí viene otro. ¡Y deja a mi perro en paz! ¿Ve cómo ahí se le ha volado el brazo? Vamos a ver si ya podemos hacer algo, coño. ¡Hombre, aleluya! Una cama. Venga, dormiremos hasta que se haga de día. Y en marcha. Claro, ya sabéis. Dormir te recupera toda la vida, salvo ese daño por radiación que tengas. Y te recupera también todas las extremidades. O sea, que aquí en el tema de la radiación ya tenemos que olvidarnos de lo que teníamos en Fallout 3 y New Vegas. La barrita de esa que dedicaba cuánta radiación tenías exactamente. Sino que ahora te va ahí. A ver, Instamash... Lata de aluminio... Bueno, las latas de aluminio... Las latas pueden servir en el modo de construcción, claro. Venga. Albóndiga, nos vamos. Parece que estos saqueadores... Las pasaron ganuntas con los necrófagos. Vale, parece que por mucho que nos pese tenemos que ir por ahí. Eh, eh, ¿otro? Pero bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Tenemos una convención de necrófagos o algo así? ¿Eh? La convención de necrófagos de 2287. Y bueno, ahí tienes la comisaría de Cambridge. Eh, aquí la tenemos. Espera. La hermandad del acero. Yo pensé aquí, vamos a dejarles... Pero dije, va, mira, tengo una idea. Vamos a ayudarles a despejar este sitio y luego seguimos. Y además, nec albóndiga, ya se ha apuntado a la fiesta. No, claro. ¿Qué hace aquí la hermandad del acero? Aunque, claro, la cuestión es... ¿Este simplemente es solo un destacamento o es que ha venido ya un grupo más grande? Uf, madre mía. Aquí tenemos una convención de... ¿Lo he hecho? Parece que aquí tenemos una convención. Vale, el paladín dance. O sea, que ya sabemos de por lo menos dos facciones aquí. Pues escucha vuestra llamada de radio. Si supieras que yo tengo técnicamente más de 200 años... Eh, dice... Voy de exacto el gilse al otro lado de Concord. Ah, entonces comprendo. Pero la pregunta es... ¿Habéis venido vosotros solos? ¿O es que habéis venido más? ¿Ves? Y dice... Soy el paladín dance. Hermandad del acero. Y viene con la escriba Heilen y el caballero Reis. Dice... Que habían venido en misión de reconocimiento. O sea, que... Me da a Miki no ha venido el grupo principal. Y parece que... Tienen problemas para comunicarse. Vamos a necesitar algo que amplifiquen la señal. Vale. Adjet Systems... Claro, recordemos. El propósito de la Hermandad del acero... Es recuperar toda la tecnología... De antes de la guerra que puedan. Mira, ahora no. Pero ya sabemos que tenemos por lo menos... Aquí en la Commonwealth... Dos facciones. Los minutemen... Los minutemen... Y parece que... Este pequeño destacamento de la Hermandad del acero... Pues el único lugar desde el que pueden haber llegado... Es desde Yermo Capital. Porque recordemos que... Después de Broken Steel... Son la facción hegemónica allí. Pero en fin... Ahora el tema es sencillo. Así a lo tonto... Ya hemos llegado al puente que queríamos cruzar. Así que... En cuanto lo crucemos... Estaremos cerca de Diamond City. ¿Ves? Bueno... Bajamos un poco por esta calle. Cruzamos el puente... Y estamos ahí. Pero claro... La pregunta es... Si hemos... Bueno... Puesto fraternal... 115. Claro... Esto ya nos deja una pregunta... Es... Si ha venido un grupo pequeño de la Hermandad del acero... Igual el grupo grande ya está de camino. Pero en fin... Eso ya se irá viendo. Y encima tenemos niebla... Así que... Deberemos andarnos con ojitos. No sea que nos encontremos... Una sorpresa desagradable. Bueno... Esto es... Eh... Un refugio de conservación Pulowski. Que se ve que eran de esos de... Para una sola persona. Que creo que Pulowski era... Digamos que la rival de Voltec. Bueno... Cuidado con los puentes que hay agujeros. Bueno... Hemos perdido la frecuencia militar. Bueno... Los restos del USS Riptide. Por ahí abajo... Hay saqueadores. Así que... Ahora de momento... Vamos a ignorarlos. Vamos a ver... Bien. Como siempre... Tú... Si tienes dudas sobre si hay algo interesante... A explorar. A ver... Ah... Una unidad de sangre. Eso no es que nos sirva de mucho. Vale. Lo he dicho. Si no hubiera esta niebla... Vale. Lo he dicho. Bajamos por la calle... Y llegaremos. Vamos a ver... Y parece que aquí... Hay movida. ¡Oh! Super mutantes. ¡Ajá! Diamond City. O sea que... Estamos cerca. Bueno... Como veis... Los centauros esos que vimos... En Fallout 3... Han desaparecido por estos sabuesos mutantes. Así que... No sé si hemos hecho un cambio a mejor... ¿O a peor? ¿Eh? Esa es la duda. ¿Ha sido un cambio a mejor? ¿O ha sido un cambio a peor? Pero en fin... Es da claro que los super mutantes... También han llegado hasta aquí. Que recordemos... Básicamente son humanos... Que fueron expuestos al virus de evolución forzada. Y básicamente han sido un clásico... Desde el primer Fallout. Bueno... Ahí hay un incursor super mutante. Así que vamos a ver si nos lo cargamos. Que lo hemos conseguido, creo. Ya saben que los... ¿Eh? Que los super mutantes... No son precisamente inteligentes. Pero de todos modos... Son peligrosos. Porque... Digamos que... Bueno... Más adelante nos veremos que... Digamos que... Hay algún tipo nuevo de super mutante en este juego. ¿Qué? A ver... Quédate quieto, hombre. ¿Eh? ¿Me haces ese favor? ¿Te puede quedar quieto... Unos segundos? ¿Qué? Vamos a ver... Vamos a ver... Eso mismo te digo... Que dejes de moverte... Y así... Acabamos rápido. Eh... Eh... Hola... Tengo una cosa que decirte... Surprise, motherfucker. Acá... ¡Hala! Eliminado. Y sí... Siguen siendo tan feos... Como en Fallout 3. Porque claro... Recordemos que... En Fallout 3... Su origen... Era el refugio 87. Que ya sabéis que... Ese lugar... Era el infierno. O más bien... El infierno del infierno. Y bueno... Ahora que ya hemos limpiado esto... Podemos ir tranquilamente... A Diamond City. Y bueno... Ahora... La pregunta es... ¿Qué es Diamond City? Pues bueno... Bueno... Un cartón de cigarrillos. Sabemos que es... El mayor asentamiento... De la Commonwealth. Pero... Antes de la guerra... Y en nuestra realidad... Digamos que era... El templo... Del béisbol... En los Estados Unidos. Porque... Antes de la guerra... Y en nuestra realidad... Es... Conocido como... Fenway Park. Que es... Básicamente... El campo de golf... Más antiguo... De los Estados Unidos. Hogar de los Boston Red Sox... Desde 1912. O sea... Ya llevan ahí... 110 años. No se han movido de ese estadio. Así que... Ahora... Revisamos un poco... Y vamos allá. Y vamos a ver. ¿Ves? Por ahí. Tú sigues... Ahí... Las señales... Y no tardarás mucho en llegar. Y... Aquí está. Eh... Ahí tenemos la entrada... Pero el problema es que parece que está cerrada. Eh... Y por lo visto... Esta chica de aquí... Tiene problemas. ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh! ¡Mirad! Es esa cerradura periodista. De los Estados Unidos. Así que venga. El alcalde McDonough. Esta que Trina Piper. Dice que tu artículo está lleno de calumbre. Eh... Y de hecho... Para... Modelarlo... Digamos que tomaron como referencia... El Fenway Park original. El auténtico. ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Poder, Donnie! ¡Óbrela! Y entonces ya ella te habla. Eh... Sí, la verdad es que quiero entrar. Así que venga. ¿Qué tienes en plan? Y dice... ¡Uh! Llega un... Un comerciante de Quincy. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? Que tienes suministros como... Eh... Y a parecer... El chico del otro lado dice... ¡Venga! ¡Vale! ¡Te abro! ¿Eso es la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has... Eh... Dice... Eh... ¡Sí, vale! ¡Venga! ¡Te abro! ¡No hay que tomárselo como algo personal, Piper! ¡Un segundo! ¡Será mejor entrar! Sí... En cuanto se levante... ¡Venga! ¡Después de ti! Y así que la puerta ya está abierta... Y podemos entrar. Bueno... ¿Te conozco? ¡Vaya! Eso... Eso sí que es una calidad bienvenida. Vale, así que nuestra amiga Piper... Es periodista. Eh... Espera... Piper... Periódico... ¡Eso no será una referencia a embrujadas! Eh... A mí no me metáis en esto. Pero en fin... Yo... Estoy a favor de la libertad de prensa. Aunque bueno... No sé si algo así puede existir... Después de un holocausto nuclear. Bueno... Este es el alcalde... McTonock. Eh... Él ya se presenta, eh. Dice... Esta es la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz... Un lugar ideal para venir... Gastar dinero... Sentar cabeza... Lo que es esta práctica. Mira... Lo he hecho. A mí no me metáis en esto. Dejad que lo vea con mis ojitos. A ver... Es que yo simplemente vengo a buscar información... Y luego me voy. Con los ineptos de los guardias. Así que, por favor... Calmaos un poquito. Bueno... Es que ando buscando una persona desaparecida. Buscando a alguien. Buscando a alguien. Eh... Digamos que... Es mi bebé. Eh... Y no ha cumplido ni un año. Aunque claro... Lo he hecho. Tampoco que sepamos... Cuando lo sacaron de ahí. ¿Has oído eso, McDonnell? La seguridad de Diamond City... Se va a limitar a ver como una... Eh... Va, pero... Ese es el tema... Que... Tampoco sé... Cuando se lo llevaron. Porque... Pueden haberse lo llevado... Como quien dice... Ayer... O a saber cuánto. O hace 20 años. Dice... Yo no puedo ayudarte... Pero... Pregunta por aquí. Eso espero. Es ridículo. La seguridad de Diamond City... No puede ofrecer... Ni un agente para... La verdad es que sí, Piper. Eso dice bastante mal... De la seguridad de Diamond City. Eh... Quiero la verdad. Eh... Tú no puedes encajar la verdad. Soy tu urbana pequeña... Quedáis avisados. Sí, sigue hablando, McDonnell. Es lo único que... Y de... Una bienvenida. Voy a instalarme. Luego pásate por mi oficina. Será un honor para ti. Dice... Tengo una idea para un artículo. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo... En el que encajarías perfectamente. Eh... Y así... Se empieza la historia del sitio. El periódico que tiene se llama Public Occurrence. Que se llama igual que un famoso periódico que estuvo aquí en Daya... En la zona de Boston... En los tiempos de... De... Cuando eran las trece colonias. ¿Ves? Ahí. De... Mercado de Diamond City. Así que... Puede decirse que... Hemos llegado a la joya verde. Hemos llegado a la joya verde. Eh... En las... Cuando aún estaba en las colonias... Estaba ese periódico. Pero en fin. El tema es... Hemos llegado a Diamond City. Parece que el alcalde no va a estar muy por la labor de ayudarnos. Así que... Tendremos que buscar a otra persona... Para que nos eche una mano en este asunto. Pero por el momento... Eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Que este se nos ha hecho largo. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a ir a buscar... A la persona indicada para ayudarnos que... Si... Tiene oficina aquí... Pero digamos que se ha ido a investigar un caso... Y nos toca ir a buscarle. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega. ¡Gracias!